Por lo menos. Claro, además, el no... Pinta y pinta, y además, bueno, por lo que habíamos hablado en la anterior entrevista, cuando se cansa de una para, empieza otra, ¿no? Sí, por ejemplo, empiezo una temporada, estoy haciendo dibujos exclusivamente, después paso a hacer acuarelas, también exclusivamente, y luego termino haciendo óleos, en fin, y cambio. Siempre tengo que tener alrededor, cuando pinto en el estudio, con óleo sobre todo, siempre tengo que tener diez o doce cosas empezadas. A mí me vienen las ideas como las cerezas, tiras de una y van a salir todas, ¿no? Bueno, pues a mí me pasa exactamente igual. Tengo una idea, digo, voy a hacer una colección desde mi ventana, por ejemplo, son una serie de paisajes muy abstractos, bueno, sin llegar a estar todo, muy sintéticos, en la cual hay una ventana y ocurre siempre una cosa, siempre es la ría del ferrol. Puede ser esos depósitos de gas que están allá al fondo, puede ser unas cosas de la marina o cosas de la marata, siempre son los temas, siempre es la ría del ferrol, unas casas de ferrol en primer término, como un minarete, pero siempre es a través de una ventana, es una colección grande, que el año pasado vení para los coleccionistas de la colonia 16, de la colección que tenía 16, que la estoy reponiendo, pero siempre con cosas nuevas, pero siempre es una ventana con la ría al fondo, pero yo le digo, puede ser muchas cosas de la ría, de las tantas que tenemos. O sea, que concentrarse en una tarea sola no va con usted. Sí, o una ventana y más sardinas en un plato, pero al fondo siempre la ría. Siempre la ría en mí siempre estuvo muy presente, aquí en Madrid, en París, en todas partes. ¿Y por qué? Pues no sé, porque soy de ferrol, sencillamente. Los ferrolanos somos unos tipos muy raros. Sí, aunque los maltrate, no la gente, que esa es otra cosa, pero en fin, los que mandan, siempre volvemos y queremos a nuestra ciudad. Y sufrimos, porque ni la cuidan ni tienen ideas. Y claro, entonces vas por la calle y ves que se tropiezan los pies, que se te rompen, la mujer ya rompió un pie en estas calles mal pavimentadas que tenemos. Oye, entonces esas cosas te hacen sufrir mucho. Si no tan fácil hacer las cosas bien, se hacen mal. Y además costosísimas. Mira lo que pasa en la plaza de España, por ejemplo. La verdad, es un ejemplo. Sin más comentarios. Digo yo, la Conchambre de Ferrol, entonces, que es esta serie que pintó usted, ¿es así algo como un poco de denuncia, podríamos decir? No, no, no. Pensaba hacer la exposición, toda ella, con 50 y tantas acuerdas que pinté del barrio de Ferrol Viejo. Como yo doy clases en la calle San Francisco, pues en el buen tiempo salíamos a pintar y a la plaza vieja y tal. Entonces yo tengo acuerdas de casas que tenían el tejado y ya no la tienen. O tenían guardias y han desaparecido. Se está cayendo a pedazos. Después, la Ciudad de Galicia hizo unas casas ahí horrendas, horrendas. Incluso las escaleras de una calle lateral descubrieron con ese hierro oxidante, que no sé de quién, de qué arquitecto y de dónde, para que la gente se oxide y se manche la ropa y por todas. Bueno, pues también tiene eso. Las casas son horrendas. Están hechas de tal forma que una persona que muera en el primer piso no se puede bajar en la caja. Porque las escaleras son tan estrechas. Es lamentable. Bueno, y la arquitectura es una arquitectura irracional totalmente, no tiene nada que ver con la vieja arquitectura de nuestro Ferro Viejo. Bueno, y que te voy a contar. Las casas están cayendo, están apuntaladas. Mucho cuento. Yo llevo yo viviendo, desde que viví en Madrid, aquí como 12 años, siempre he oído decir a todos los alcaldes que van a arreglar el barrio de Ferro Viejo. No se arregla absolutamente nada. Herrera se está hundiendo. Cualquier día se cae la muralla porque tiene unas rajas ya tremebundas. Yo no sé, es que la gente no ve, no tiene los ojos donde los tenemos los demás. Porque yo esas cosas las veo, pero los demás no las ven. Sí las ven, pero están acostumbrados a verlas. Bueno, que me dicen. Pero a mí me sigue llamando la atención. Yo soy muy curioso. Entonces, como tengo dos ojos delante que observan todo, inmediatamente me salta lo que puede ser malo para la ciudad. Y ese espacio, ese mirador tan maravilloso, aún el otro día leían en la prensa los ecologistas que decían que no sabían depolar los árboles que hay al pie de la muralla. Porque si no se puede, no se puede ver la belleza de la ría con las grúas, con los arsenales, con todo eso, que tienen una belleza extraordinaria. Ya Gonzalo Talente Ballester hablaba de la belleza desde ese minarete. Bueno, pues el psicólogo dice, no, que no se puede, porque los árboles hay que podarlos siempre. Y si molestan, para poder ver el paisaje, pues se podan que no pasa, al árbol nunca le pasa nada. Siempre crece con muchísima más fuerza. Pero hay los listos, los que piensan que el podar un árbol que es un martirio para el árbol. Y no lo es. Y no lo es, claro. ¿Usted ha ido a ese mirador a pintar alguna vez, Herrera? Sí, claro, he pintado lo que no ha pintado nadie. Por ejemplo, pues pintar desde allí, por favor, lo que se ve, los almacenes, con los barcos, con las grúas, con todo eso. Eso le he pintado muchísimas veces. Incluso hay un almanaque que se publicó el año pasado, que lo hizo la COPE. Hay una cuena que es eso. Las fragatas, en fin, todo ese mundo artesanal y laborioso, con el abatán. Y al fondo, pues, el seijo, que se lo he pintado muchísimas veces. Y para mí tiene un encanto y una bella.